Bueno, el mensaje es esperanzador. Después de estos casi cuatro años en donde el pueblo fue olvidado, acá se siente que verdaderamente tuvimos una década ganada, tuvimos derechos que fuimos perdiendo con el tiempo, y hoy lo que deseamos profundamente es que el pueblo vuelva a sonreír, vuelva a tener trabajo, vuelva a tener salud, vuelva a tener educación y sobre todo sea feliz. Hoy es una primavera hermosa y el sol lo recibe a nuestra querida Cristina. El mensaje es que acá lo que vemos es que el peronismo nació en las calles y acá está el pueblo, eso es lo que vemos y tenemos esperanza de que vuelva Cristina, tenemos esperanza de volver a tener trabajo, de volver a tener vivienda y de ser felices. Feliz, pero realmente felices, porque nosotros no hemos hecho calles, como dicen ellos, que sí hemos hecho, hemos hecho viviendas dignas para la gente. La verdad es muy importante estar acá porque es sinónimo de tener futuro, creemos en el futuro con Cristina, por lo que hemos vivido, por todo lo que se hizo y que se está destruyendo, hay que pararlo ya. Tengo mi sobrina Ivana Brito, cuando ella estaba de presidenta, a ella le mandó muchas cosas Cristina, un día domingo en la mañana llegó un camión y empezaron a comer, se levantó ella a atenderlo y ahí este comer le traían a ella, le habían mandado cama, colchones, fresadas, porque ella le pidió que ella no tenía como comprarle, y tenía seis niños, seis chicos, y ahí ella le pidió y a Cristina le mandó todas esas cosas. Le mandó cocina, le mandó lavarropa, le mandó fresadas, colchones, cubiertos, platos, tazas, le mandó Ivana Brito, Ivana Brito, ¿y de dónde sos? Yo soy de Montecasero, yo la amo a la Cristina, porque si no fuera por ella no tendría la jubilación. Con todo el alma, la amo, compré el libro, la amo con todo el alma. ¿Y lo vas a firmar hoy? Y si puedo, sí. ¿La viste alguna vez en persona? Nunca, sería el sueño más grande de una persona, por lo menos yo no por mí, es tenerla enfrente y salir a la sala. Esos son los más lindos. ¿Cómo te llamas? Patricia me llamo. Este es para Canal 10 San Rafael, qué lindo. Bueno, voy a aprovechar para mandarle un saludo y un abrazo a mi compadre Julio, a la comadre Juana, allá de Rama Caída. Saludos de parte mía, de Norma. Sí, muchos saludos para todos.